Bueno, hace unos días te mostrábamos el rastrojo de girasol que salíamos y ya lo estábamos preparando para sembrar el cultivo de servicio. Le íbamos a pasar un rolo y le íbamos a sembrar un cultivo de servicio multiespecie pensando en qué va a necesitar el sorgo que va a venir a este lote. Bueno, hace una semana que lo sembramos y la idea ahí mostrándote el resultado y cómo va evolucionando. Bueno, fíjense, ya tenemos nacimiento de trigo sarraceno, del centeno, hay alguna vicia que está empezando a salir y alguna colza también. Y este lote, de eso se trata. Se trata de pasarle el rolo para incorporar, fíjense, ya hay algunos nacimientos de girasol. Todo esto es trigo sarraceno que ha nacido y bueno, ya tenemos también el centeno. Y la idea es que ese trigo sarraceno empiece a remover el fósforo y lo haga disponible para el cultivo de servicio que se desarrolla ahora en el invierno. A su vez, este girasol y el trigo sarraceno lo que van a hacer, fíjense el crecimiento, esto tiene una semana ya el tamaño que tiene. Y lo que va a lograr, junto también al centeno, con estos días de calor que vienen ahora, que todavía estamos, vamos a tener unos cuantos días antes de las heladas, van a ser de protector para la vicia que venga por detrás. Entonces, las primeras heladas lo que va a hacer es que le va a pegar al trigo sarraceno y al girasol, ese guacho, que también lo hemos puesto parte de este multiespecie, y va a hacer que le pegue muchísimo menos a la vicia y así le da más oportunidad. Y a su vez, este trigo sarraceno empieza a hacer esa removilización del fósforo que estamos buscando. Así que lo que tenemos que pensar es qué servicio le queremos pedir a cada uno de estos cultivos.